Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video de tu canal de Reparo Mi Auto en esta ocasión, pues bueno, tenemos aquí un problema con la mamalona y es que la rayaron le rayaron así, bueno, nada más es como pequeño óxido, no es como todo un rayón, sino como que le rozaron con una puerta un portón como ese, de allá y ahora se ve así, se ve así como manchado, entonces vamos a probar, ahorita le vamos a limpiar primero puta madre, ya le echaste su puro pelo wey bueno, aquí está el Michi, no wey hijo de tu pinche madre, bueno, vamos a limpiarle y luego vamos a aplicarle aquí un poco de polis blanco que es con grano muy suave ay wey, un mosca ya lo maté, el Michi aquí está apoyando pero tiene apego efectivo no sé como se llama vamos a probar, echarle con polis blanco para tratar de ver si se rebaja ya se está tomando el agua, ya le está echando pelos bueno, vamos a tratar de ver si se quita con este polis blanco que es de grano suave y dice pulimento, eliminador de rayones y bueno, traemos ahí una esponja de un trapo para aplicarlo y limpiar y traemos otra para limpiar primero la zona y después también este amigo que está aquí se ha encargado de hacerle otros dos rayones por acá miren, aquí se ve uno ahí se ven sus garras acá también, bueno, se llegan a ver pequeñas garras ahí espérate ya, espérate ya amigo hey, espérate ahí acá hay otra que está más poderosa se me hace que fue de alguien más ay, acá tenemos otro rayón eso no lo había visto bueno, tenemos varios rayones aquí no, quédate ahí quédate ahí wey, pues estás rayando la camioneta cabrón tenemos varios rayones aquí se ve otro otro que va hacia acá otro rayón aquí miren, otro rayón ese me hace que va a necesitar polis rojo entonces ahorita le vamos a limpiar esta zona a lo mejor no se ven así a simple vista por lo mismo que pero hay unos ligeros rayones que vamos a quitar a ver si lo vemos así como que a contraluz moviéndole bueno, aquí se ven uno aquí sí se ve ahí se ve uno ahí se ve ahí se ve esas son las garras de este amigo de este amigo Michi acá sí se ven acá las tres rayitas ahí están acá se ven otras tres y es que le encanta subirse entonces nos está rayando aquí la camioneta acá hay otros, miren no manches bueno, ahorita voy a limpiar esta zona y le vamos a aplicar a ver si se se quitan que aquí nuestro amigo nos está rayando la ahí está, mira bien tranquilo nos está rayando la camioneta sin ningún problema entonces vamos a limpiar primero las zonas y después vamos a pulir con el polis blanco a ver qué tal nos va bueno, de este lado ya limpiamos la zona ya limpiamos la zona ya nada más ahorita falta aplicar el polis blanco para ver qué tal nos va y vamos de la otra zona aquí está el amigo haciéndose eso y vamos a ver si se ven un poquito mejor los rayones aquí se ven unos rayones aquí se ve un rayón bastante largo ahí se ve ya como que a contraluz se ve este está bastante profundo este no creo que salga este ya llegó a la siguiente capa y aquí hay otro rayón ahí se ve tenemos estas pequeñas manchas manchas y rayones aparte acá tenemos otras manchas y ahí hay más rayones del michi ok, vamos a probar el producto a ver qué tal funciona andas de chismoso tú eres el que provoca esto chavo bueno, aquí tenemos el polis polis blanco y bueno, ya vacemos un poquito aquí vamos a con la esponja vamos a agarrar un poco un poco ahí está y bueno, vamos a ir aplicando aquí con movimientos circulares vamos a aplicar en todo y vamos a empezar a hacer movimientos circulares para ver si si se quita esto así, movimientos circulares y eso que yo no le di este golpe no más tengo que hacer y bueno, ahorita voy a dejar la cámara un momento para darle movimientos circulares y ver si se quita y vemos si realmente si quedó en un rayón más profundo bueno, pausa y voy a hacerle ya con las dos manos bueno, aquí ya terminé mi tercera pasada y ya no se ve la mancha ya no se ve la mancha ya se lo logramos rebajar y bueno, aquí sigue estando el polis vamos a hacer un lado y ahora voy a limpiar con este trapo voy a quitar el exceso que ya quedó ahí está y bueno ya no se ve tanto pero sí quedó sí quedó esta pequeña parte que sí es la parte como que más afectada y ahí ya quedó pero ya no se ve la parte que estaba toda la mancha como del óxido de la puerta del portón ese entonces ya quedó un poquito mejor ya nada más hace falta así como darle una una pasada a ver en esta parte a ver si se sigue bajando y ya pero ya quedó un poquito mejor y vamos a darle en el otro lado que son las las garras del michi a ver qué tal queda bueno, ya por último de este lado pues ya le aplicamos y si le rebajó los rayones que tenía por aquí hay uno que tenía aquí si lo rebajó nada más que ahorita le acabo de dar una pasada y le acabo de limpiar para ver cómo quedó y si ya no se perciben los rayones había unos rayones por aquí ya no se perciben otros por acá que estaban en el michi sí que estaban así ya no se perciben obviamente hay unos que son más profundos como este que estos van a ser más difíciles de eliminar pero pues había uno como mancha por aquí también la eliminó estas también las rebajamos esta con esta también las rebajamos hay esta que falta todavía volverle a dar aquí se ve una ligenera raya aquí hay otra manchitas pero en general si difuminó más los rayones que tenía hechos por las garras de ese señor entonces miren por ejemplo aquí tenemos otro falta probar con estos por ejemplo con estos que estemos aquí con un polish rojo a ver cómo nos va o volverle a aplicar y volver a darle una pasada con el polish blanco pero sí quedó buenos resultados hasta ahorita y buena impresión lo que me dejó al menos ya no se notan tanto los rayones no tenía tanta confianza en este pues polish blanco 30 pesos en walmart y una esponjita que es con la que hicimos y este para retirar el exceso obviamente tenemos que limpiar primero y bueno pues para que vean acá que nuevamente lo que tenía aquí pues ya no se percibe así de simple vista lo que tenía ahí marcado rayas de óxido porque pues pasaron muy cerca del portón y le di un un rayón ahí y ya no se percibe aunque queda muy ligero aquí hasta tiene manchitas y todo eso y bueno entonces pues el resultado que que tuve con este producto pues es el esperado me gustó ahí está elegí el blanco porque precisamente como es un carro relativamente nuevo pues no quise los rayones no son tan profundos y quise pues que sea con grano suave en este caso el polish blanco excelentes resultados para esta cosa que es de 30 pesos polish blanco de margrave se los recomiendo bueno no los resultados son lo que esperaba estoy satisfecho hasta este momento lo recomiendo y bueno a ver ustedes como le ha ido con este al menos en mi con lo que ahorita probé pues es ha sido efectivo todo gracias a ese señor y bueno esperemos que a ustedes les funcione y bueno hasta aquí este pequeño video te invito a suscribirte totalmente gratis si tienes alguna duda alguna queja déjalo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video muchas gracias